Venezuela inclusive lo ha dicho y yo lo ratifico hoy, 31 de octubre de 2023. A todas las empresas que pretendan entrar en aguas venezolanas de manera ilegal o en aguas no delimitadas, Venezuela les dará una respuesta legal de acuerdo al derecho internacional para que se acojan al derecho internacional. Venezuela no reconoce ninguna licencia de Guyana en sus aguas por delimitar o en sus aguas delimitadas. No reconocemos ninguna licencia de Guyana, ningún abuso de Guyana la reconocemos, bajo ningún aspecto. Por las buenas somos encantadores, maravillosos. Por las buenas, por las buenas todas, en base al respeto al derecho internacional, a los acuerdos internacionales. Ahí tenemos un ejemplo muy claro, como con Trinidad y Tobago, el comandante Hugo Chávez y luego yo, logramos avanzar en acuerdos para compartir yacimientos, conjuntos que tenemos entre Trinidad y Tobago y nosotros. Hay yacimientos conjuntos de gas en Lorán Manatí, ¿correcto? En Lorán Manatí, compañero Tellechea, que son bloques como esta botella, por ejemplo, que una parte, un 40% está del lado de Trinidad, el bloque de gas por debajo del agua, y el otro, más o menos un 60%, está del lado de Venezuela. Si usted mete un tubo de un lado o del otro, si lo metemos nosotros por aquí, sacamos el gas. En muchos lugares del mundo, eso ha significado el inicio de conflictos militares, de armas, la gente se echa plomo, los países se echan plomo. Nosotros no, con Trinidad hemos llegado a grandes acuerdos históricos y ya estamos por firmar los contratos para la explotación pacífica de manera solidaria y cooperativa de los yacimientos conjuntos de gas entre Trinidad y Tobago y Venezuela. Inclusive, acabamos de firmar un acuerdo para un campo de gas del lado venezolano, el campo de gas dragón del lado venezolano, pueda ingresar un tubo desde Guyana, que tiene todos los equipos, y desde Trinidad, corrijo. Hemos llegado a un acuerdo para el campo dragón, que está en las aguas venezolanas, puede ingresar desde Trinidad y Tobago un tubo para la explotación comercial y la venta de ese gas a Trinidad y Tobago y al mundo. Una asociación se llama eso, un negocio de asociación, ganar-ganar, ¿verdad? Hemos llegado a ese acuerdo, buen acuerdo, contra Trinidad y Tobago. Por las buenas, todo. Por las malas, nada, ni nunca ni jamás. Por las malas, nadie podrá con Venezuela por las malas. Llámese Imperio Gringo, llámese Comando Sur, llámese ExxonMobil, llámese políticos peleles a sueldo, como el presidente de Guyana. Peleles a sueldo de la ExxonMobil. Nadie podrá con Venezuela. Por las malas, jamás podrán con nosotros.